¡Suscríbete al canal! Ya sabes que coxarte a la maestra para que te saque 10 y ya hay problemas de primer mundo, ¿no? No, ya en serio, no me coxo a la maestra, tal vez a su hija, pero no, no es cierto, tampoco a su hija, soy bien virgen. Y bueno, ya vamos a empezar con este puto video que realmente Jesucristo bendito, eso, esto, esto, esto es una canción que a muchos les podría como que reflejar su infancia, ya saben, cuando su tío los metía al closet y todo eso. Aquella bonita época en el que tu papá se fue a por los cigarros y nunca volvió, ajá, esa. Y es que este puto video está súper satánico y ustedes me dirán, ay, pues que eran otros tiempos, mosques, no mames, estás mamando mucho. Yo no sé, muchachos, pero, o sea, neta se los tengo que explicar y tienen que ver qué pedo porque, o sea, está muy cabrón este pedo. Para empezar, al buscar esta canción en YouTube es un payaso, o sea, ya imagínense, es un puto payaso violador de muchachos, muchachos negros, blancos no, negros. A veces pasan los café con leche, ¿no? Como yo, pero pues no siempre. El chiste es que, bueno, desde que empecé a buscar la puta canción, me encontré con que nadie sabe cómo puta se llama. O sea, el primero se llama Cepillín Matarille Rierron y el otro se llama Cuatro Matarille Lierron. Güey, no sé, no puedo ni pronunciarlo, carajo. Ah, pero, mira, si te das cuenta, si lo lees al revés, dice Help Me en francés. Título nadie puta sabe cómo se llama en la puta internet. Le pregunté a Google, me dijo, no tengo ni puta idea, le pregunté a mi abuelito, tampoco supo. Bueno, es que ya está muerto. Y es que esta canción la descubrí porque yo tengo una sobrinita que, pues, vaya, está chiquita. No, no piensen mal, tiene como dos años, sí, tiene dos años. FDI, si estás viendo esto, te juro que no he hecho nada malo. Y, bueno, pues, íbamos en el carro y era como de que le iban poniendo como cancioncitas, ya saben, tranquilitas, como de su edad, algo tipo así. Pero obviamente esta canción no tiene video porque es, vaya, muy antigua. O sea, para empezar, escuchar ese inicio, vamos a ponerlo otra vez. O sea, imagínate que estás en una casa abandonada y te empieza a sonar de la nada esa canción. Y de repente te sale esa risa del puto infierno, yo no sé de dónde viene, güey. Bien, podría ser una bruja, un psicópata, un payaso, tu tío, Juan Gabriel, el pendejo de moderato, un fantasma o cualquier tipo de actividad paranormal. O tu papá regresando todo borracho después de 15 años diciéndote que ya volvió de ir a comprar los cigarros. De hecho, si le ponemos como que filtros así al estilo Dross es más mórbido. Y ahí está su mirada perdida recordando que su mamá le dijo que apagara la estufa en 5 minutos y ya se le olvidó al pendejo y ya no va a comer. Bueno, el chiste es que ya está ahí ese pendejo, bueno, al menos está más feliz que un conductor del metro, eso se los aseguro, cabrones. No hay gente más triste que esos pendejos. Excepto mi vida sexual, esa sí es muy, muy triste. No sé qué puta significa, pero siento que si lo pongo al revés se va a escuchar. Ay, tú chingades, o sea, esto se movió, güey, ese satanás que está aquí. Pero, o sea, yo siento que si pones esa chingadera al revés te va a salir un mensaje subliminal que dice, ah, mata a tus padres, jejeje, xd. Bueno, esta canción cuenta la historia de un vato que llega con un cabrón a comprar un paje. Bueno, para los de Conale, pues déjenme informarles que existe una herramienta maravillosa de última generación. O sea, nadie la inventaron apenas, se llama internet, se llama Google. Le puedes llamar señor Google para que no se enoje. Y bueno, buscando la definición en Google podemos encontrar que un paje es como un asistente, un esclavo, un mayordomo. Da igual, es la misma pendejada de un rey. Así que esta puta historia nos cuenta de que llega un rey con un pendejo que vende niños. Niños para que sean esclavos. Ahora resulta que mis jefes se enojan si pongo porno en la pantalla de la sala cuando estamos comiendo y le ponen esta chingadera a los niños de dos años. Esto no está, no, no cabe en mi cabeza. No cabe. ¿Qué nombre le pondremos matar y leer y leerón? Le pondremos sipisapo matar y leer y leerón. Y bueno, para colmo este gañañunfla, aparte de estar vendiendo niños para vendérselos a reyes para que los usen como esclavos, aparte de todo eso, se empieza a humillarlos y le quiere poner, o sea, les quiere cambiar el nombre y le van a poner sipisapo. Sipisapo, cabrón. Sipisapo. Imagínate, ah, sipisapo Gutiérrez, ah, no mames, soy yo, hasta pena me daría, cabrón, me corto la puta mano para no levantarla cuando me pasen lista. Ese nombre no le gusta matar y leer y leerón. Todavía el sujeto este, ese nombre no le gusta. ¿Quién le puto le va a gustar a ese puto nombre, verga? Solo en tu puta cabeza de cepillín, cabezo, cabezo, pendejo. Le pondremos John Travolta a matar y leer y leerón. ¿Qué quieren que les diga? John Travolta, güey. ¿Neta? ¿Neta, güey? Y es muy cagado, güey, porque me imagino al rey diciendo, ¡Eh, John Travolta, venme a limpiar el culo! Así le va a poner a mi hijo, a la verga, John Travolta, Ruiz Suárez, Suárez, Ruiz, tú no sé. Lo culero es que los chamaquitos en vez de ser putos unían así y decían, ¡Ah, no mames, cómo que lo vas a vender y tú le vas a cambiar el nombre y le vas a poner a John Travolta, a la verga! No, todavía están ahí de culero diciendo... ¡Ah, sí le gusta, sí le gusta, cabrón! ¡Ah, bicho puto, si no te puede! ¡Ah, puto si no, puto si no, culero! ¡Eh, puto si no, puto si no! Aquí le entrego a mi hijo con dolor de corazón. Si no le hacen los mandados que le den su coscorrón. Güey, 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 tranquilo, tranquilo, esto está mal en muchos sentidos. Esto está del cepillín, culero. Y es que aquí es donde descubres la verdadera historia de que, o sea, no era un señor desconocido que tenía niños ahí y decía, ¡Ah, voy a vender a este pinche chamaco pendejo! No, o sea, era como una familia y el señor le iba a vender a su hijo, al rey, para que le hiciera los mandados. Güey, o sea, me dieron escalofríos, güey. Ve, tengo la puta piel chinita, güey. Estoy seguro que sí se alcanza a ver, güey. ¡Qué pedo, güey! Aparte le cambian el nombre a John Travolta y dice que sí le gusta ese nombre a John Travolta. Bueno, pues, de llamarme John Travolta, así pisapo, güey, pues, tampoco es como que tengas muchas opciones, ¿verdad? Y, bueno, todavía que se lo van a llevar y que si no le hacen los mandados, que le dé su coscorrón, su golpe en el cepillín. Que se meta la cazuela para hacerlo chicharrón. A las doce de la noche comeremos chicharrón. A las dos de la mañana nos daremos un señor. O sea, esto está planteando que cuando le den el coscorrón, yo me imagino que el vato se va a morir y, o sea, muerto, o sea, ya muerto, pues, ya no va a servir para nada, ¿no? Ya no va a ser los mandados. Bueno, aunque, aunque si sigue tibio, todavía no es necrofilia, entonces, o sea, una media hora después yo creo que sí sirve, ¿no? Y lo peor es que, a lo que yo entiendo, el papá está diciendo que a las doce de la noche, a las doce de la noche, güey, o sea, no podía ser en la tarde, güey, no, a las doce de la noche lo van a meter a la cazuela, ya muerto, lo van a hacer chicharrón y se lo van a comer a las doce de la noche. Güey, ¿qué más pruebas quieres? ¿Qué más pruebas quieres, epillín? Eres un puto demonio, gañañufla. ¿Y que a las doce de la mañana se darán un centón? ¿O sea, van a tener sexo después de comerse a su hermanito y a su hijo, lo que sea? Debería de estar prohibida en Japón o algo así, en Colombia, ¿no? No sé, un pedo así, güey. Es que no mames, esto ya, o sea, esto es muchísimo, muchísimo, muy cabrón, más cabrón de lo que tenía pensado, digo, o sea, había como que meditado la letra y diciendo, güey, ¿qué pedo con esta puta letra esta de la verga? Pero ya viendo bien los significados y vistiéndolo por partes es como de que estás bien pinche loco, cepillín. Luego, más adelante, podemos escuchar básicamente cómo se le sale un orgasmo a este puto payaso de mierda. No voy a poder acariciarme el cepillín esta noche por tu culpa, payaso pendejo. Pero bueno, ya, ya, ya no quiero saber más de esto, si no voy a quedar traumado de por vida y voy a salir a hacer chicharrón ahorita a cualquier pinche chamaco, pendejo, mocoso que me encuentre. Así que espero que te haya gustado este video, si fue así no te olvides de dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Y ya saben, no al maltrato de niños, no a la vendimia de niños, no al chicharrón de niños. Ya saben, comadres, díganle que no a la carne de niños, es muy mala para la salud, te le da muchísimo el colesterol, tiene muchas calorías. Abarde la base como en chicharrón a las doce de la noche y te cae muy malo al otro día, amaneces estreñido, sin ganas de maná, parce. ¿Por qué empecé a hablar de una chingadera otra? No sé, pero bueno, dejen su like, su comentario, tampoco olviden suscribirte para salvar una cabrita kawaii, si les perturbó este video, compártanlo también en sus redes sociales. Y recuerda que si quieres ser saludada en el próximo video, sígueme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram y ya ahí estaría mandando saluditos aleatoriamente, obviamente en cada video. Así que veis, sígueme right now, right fucking now. Y pues a ver, si les ha gustado este video, pues nadie lo sabe, yo soy Musk, sí, aquí me despido, chao. Ames, güey, te mamaste, güey, pinche video, bien verga, güey. No, mames, pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey, te mamaste, güey. ¡Julian! Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga, fierro perro. No, mames, güey. No, mames, güey. Oye, tranquilo, viejo.